Durante la Segunda Guerra Mundial, América Latina no estuvo aislada de semejante conflicto. En Argentina, por ejemplo, hubo una vasta red de espionaje nazi. ¿Lo sabías? Soy Alejandro Rosas, historiador, y te invito a descubrir este y otros secretos de guerra. ¿Qué papel tuvieron nuestros países latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial? Secretos de Guerra.